La presencia del Aedes abgipti, mosquito que transmite el dengue, tiene en alerta a las autoridades de salud, en específico a la Organización Panamericana de la Salud, que informó que sólo en el continente se han registrado 3,5 millones de casos. En Chile, la situación no es crítica, pero se han identificado más casos que el 2023. En el Maule, la semana pasada, la CNM de Salud confirmaba casos importados en algunas comunas. En la región del Maule tenemos tres casos confirmados de dengue, todos importados, todos por viaje al extranjero, sin conexión entre sí y en buenas condiciones de salud, así que ese es el llamado. ¿De dónde son los casos, los tres casos? Tenemos, sí, otras comunas, tenemos Molina y Colbún. Sin embargo, a pesar de estos casos, los expertos descartan que el virus pueda extenderse por todo Chile, porque son casos importados y no se han detectado en esa zona al vector biológico del virus. El mosquito debiese picar a alguna persona que está contagiada y así él va a ser capaz de transportar a este virus y llevarlo hacia otras personas. Por lo tanto, por el momento, no habría ese peligro de que, debido a estos casos que se encontraron en el Maule, se produzca una gran explosión de casos de dengue. Así que, por el momento, el llamado es a mantener aislados a las personas que viajen, estén atentos a los síntomas. Existen cuatro serotipos de dengue, el DEM1, DEM2, DEM3 y DEM4. Hoy en día, todos ellos están presentes en el continente. Es importante que los viajeros tomen cuidado como usar ropa de manga larga y pantalones largos para minimizar la exposición de la piel, aplicar repelente de insectos regularmente, evitar el uso de perfumes florales que puedan atraer a los mosquitos y usar mosquiteros para dormir, especialmente en áreas endémicas. El llamado es, principalmente, que las personas que viajan a los países tropicales tomen todas las precauciones, usar repelente. Ojalá que el repelente lo compren en esos países, ya que ahí tienen un contenido concentrado de ingrediente activo más alto que el que tenemos nosotros aquí en Chile para los ajudos comunes que tenemos acá. Y recordar que estamos en la actualidad del mundo con todo el cambio global, el cambio climático. En Chile se han identificado casos autóctonos en la zona norte y en la isla de Pascua. De todas formas, el especialista recomienda a los turistas que viajen a zonas afectadas tomar la mayor cantidad de precauciones posibles.